Mi nombre es Víctor, soy el movimiento de Trabajadores Escudidos. Somos de la rama Construcción de Loma. Venimos en representación del EMT a mostrar el labor que estamos haciendo para ver si en el Senado se ponen las pilas y nos aprueban la ley, que es la ley de barrios populares, para que tengamos mejores condiciones para urbanizar nuestros barrios populares, que es una de las deudas que tiene el Estado y la sociedad. Lo importante es mostrar el labor que estamos haciendo y bancar esta ley con los compañeros y que el Senado la apruebe.